Y esas canciones se las quiero dedicar a mi papi Aquí yo sé que muchos han escuchado de Eliezer Moreno Pues él ha escrito todas esas canciones para que nosotros las pudiéramos cantar Así es que bueno, pues le seguimos a las rancheras Y nada nos puede apartar de ese amor, ¿verdad? A ver, dime tú, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez ¿Peligro o cuchillo? ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos conmigo! Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar la vida sin ti, señor A ver, dile Muchas veces estoy supertentada Para seguir otro rumbo Pero por su misericordia Pero por su misericordia Sabes lo que hace Porque no está la propia a tu lado Y nada me puede apartar De ese amor que solo tú me das Hay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar ¡Hey, yeah! ¡Hey, yeah! ¡Vamos! ¡Arriba, América Latina! ¡Vamos! Hasta hoy sigo pensando Cómo la gente vive sin tu calor Y en un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión Escucha Ya verás yo te lo digo No esperes algo bueno nunca Si decides caminar sin Dios Las puertas de cuentas te alcanzarán Y no será fácil de ignorar Y nada me podría faltar Es que amarte solo tu humedad Es que cariño antes de confundar Hay que amarte solo tu humedad Y nada me podría faltar De ese amor que solo tu humedad Es que cariño que te son dudas Hay que amor que solo tu humedad Y nada me podría faltar De ese amor que solo tu humedad De ese cariño que te son dudas De ese amor que solo tu humedad Hay que amor que solo tu humedad Y nada me podría faltar De ese amor que solo tu humedad De ese cariño que solo tu humedad Y nada me podría faltar De ese amor que solo tu humedad De ese cariño que solo tu humedad De ese cariño que solo tu humedad Hay que amor que solo tu humedad Gracias por ver el video ¡Gracias!